¿Qué es la educación, derecho, historia y demás? Pero todo en perspectiva de género. Os lo cuento así un poco porque siempre luego la gente me dice ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Y yo digo, bueno, ¿cómo te lo explico? Porque la gente se queda un poco así. Entonces mi idea era hablaros un poco de cómo romper los roles de género dentro del horario escolar. Romperlos o deshacerlos o neutralizarlos, como queráis llamarlo. Entonces lo primero que yo quería hacer es, si os animáis a lanzar un poco conceptos que os vengan a la cabeza para definir lo que son los roles de género. Aquí hay la definición de la Wikipedia, pero tampoco hay que hacerle mucho caso. Pero no sé, palabras, conceptos, lo que os vengo un poco para definirlo. Si os animáis a... O sea, mi idea es que lo saquéis entre vosotros la definición, no yo. Patrones. Patrones, vale. Si no, la saco yo y yo tengo cosas. ¿Qué era del comportamiento de cierta persona y cómo tiene que estar? Ajá. La voz social. La voz social. Vale. Os cuento. Para mí, desde lo que yo entiendo por la voz social, yo sacaría estos conceptos clave, que serían construcción social, porque al final son unos roles que hemos creado nosotros y desde nuestra sociedad, y que en cada sociedad son diferentes. No es lo mismo el rol de la mujer, o lo que se entiende por el rol de la mujer, aquí en España, que en Sudáfrica, que en Asia, que en diferentes sitios. Luego, expectativas, porque es un poco lo que espera la sociedad que hagas tú, ¿no? Estereotipos. Bueno, este es el más sencillo, yo creo. Bueno, hay ciertas cosas que, pues, lo tiene que ser todo el mundo y demás. Luego, temporalidad. Este lo he puesto porque yo creo que los roles son una cosa que cambian mucho, y muchas veces nos olvidamos, pero no es lo mismo el rol que teníamos en el siglo XVIII que ahora. Entonces, son una cosa temporal, flexible, que cambia, que se modula, constantemente. Luego, binariedad. ¿Alguien sabe que ese concepto binario o binariedad se atrevería un poco a...? Que en un código hay solo dos factores, ¿no? Claro. Normalmente, dentro de los roles de género solo se conciben, ¿está bien dicho? Conciben dos roles, el masculino y el femenino. Se trata de roles binarios, porque solo hay dos, o solo se entienden dos como roles. Y muchas veces son opuestos, ¿no? Lo que hace un hombre no lo hace la mujer, lo que le hace la mujer no lo hace a un hombre o no le pertoca. Y luego, intersección. Con eso me refiero a que los roles de género, y el género en sí, están atravesados por todo lo demás que conforma nuestra identidad. Como, por ejemplo, nuestro estatus social, nuestro estatus económico, nuestra raza. Todo esto atraviesa cómo son nuestros roles de género. No es el mismo el rol de género de una mujer rica que de una mujer pobre. Y al revés. El rol de género también atraviesa todas nuestras otras características y no se pueden desligar. Según mi opinión, no se pueden separar una cosa de otra. Siempre va de la mano. Entonces, para que tengáis así un poco de referente, os he puesto dos definiciones, que ahora os las leo porque a lo mejor de lejos no las veis, de Judith Butler, que es una teórica feminista muy, muy, muy importante, que se basa en, bueno, habla mucho sobre el género y del género como una idea muy, a lo mejor ambigua, pero que no se centra en lo binario, sino en un comportamiento. Entonces dice, el género es el mecanismo a través del cual se produce y naturaliza el binarismo de género, masculino-femenino. Pero la estructura misma del mecanismo ofrece espacios para deconstruir y desnaturalizar los términos. Es decir, que ella misma nos dice que de la forma en que está construido el binarismo de género, también lo podemos desmontar. Porque al final, si somos la sociedad quien lo ha creado, ¿por qué no somos la sociedad quien puede desmontarlo? Y luego dice esta también, que a mí me gusta mucho, que dice, el género es performativo, implica que nadie tiene un género dado desde el inicio, sino que esto se produce durante una constante puesta en acto, es decir, en la repetición cotidiana de las normas de género que nos dicen cómo ser o no ser hombres o cómo ser o no ser mujeres. Pues lo que hemos dicho un poco, que al final lo construimos con nuestro día a día y a veces pues seguimos unos roles aunque estemos de acuerdo o no porque los perpetuamos. Y uno de los sitios donde más perpetuamos estos roles son las aulas. Yo personalmente creo que las aulas son un espacio de transgresión y he enfocado mucho esta presentación a lo mejor a las aulas pero creo que es una cosa que se puede aplicar mucho al día a día en general porque al final pues estos actos cotidianos los hacemos hasta mientras preparamos la sopa y no nos damos cuenta. Entonces, no significa que haya que cambiarlo del día a la noche no significa que los roles no tengan partes positivas o cosas a destacar pero sí que tenemos un papel y que tenemos ese poder para desmontar lo que nos han inculcado socialmente. Entonces, ahora os quería hablar un poco de esta teoría que se llama Gender Bird Person que os voy a repartir algunos bueno, si queréis coger uno y lo pasáis. Bueno, viene un montón, pero... Que es como este muñequito de la galleta que se usa muchas veces para explicar un poco cuatro conceptos diferentes que... Bueno, en torno al género que muchas veces confundimos o mezclamos y es como para ver más la diferencia. Entonces, cuando lo tengáis todos lo explico un poquito. Y si tenéis alguna duda o queréis interrumpir me interrumpís. Sé que a mí me gusta hablar pero me gusta más escuchar. Entonces, me interrumpís, me preguntáis lo que queráis. Gracias. 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 Bueno, pues aquí nos plantea cuatro conceptos diferentes. La orientación sexual, la identidad, el sexo y la expresión. No sé si habíais oído hablar un poco de ello o de las diferencias y demás. Entonces, no sé si que os parece que vayamos como intentando sacar la definición en común y luego yo pues os voy echando un cable para acabar de cerrar como las diferencias entre los diferentes conceptos. Entonces, identidad de género. ¿Hay alguien que se atreva a leer la definición que hay en el papel? Bueno, desde lo que penséis o incluso desde la definición a intentar definirla. Yo creo que se centra muchas veces en lo que tú sientes sexualmente. Es decir, hay solamente, ¿sabes? Digo, a la hora de... no digo qué es lo que yo pienso. Porque se cae mal, ¿sabes? Y se queda solamente en el papel de yo cuando soy un más concierto. ¿Esto sería...? O sea, lo de la atracción hacia una persona u otra. Sería más la orientación sexual. Sí, sí. Cuando se habla muchas veces de los conceptos en torno al género te quedas en la orientación sexual y el género con el que te identificas y punto. Exacto. Yo solamente creo que... Yo, por ejemplo, soy el primero que esta imagen la utilizo y me gusta mucho. Pero creo que concretamente la identidad del género. Yo en los extremos, en lugar de poner mujer y hombre, pondría cis y trans. En el sentido que al final yo creo que es como lo más adecuado dentro de ese concepto, ¿no? O sea, como más es la sensación que tenemos cada uno y cada una dentro de nuestro cuerpo y de nuestros genes. Y creo que entonces ahí es como que se encarna mejor esa contraposición y la cantidad de grises que puede haber en medio que la que se presenta aquí. Pero de esa manera entonces diferenciarias entre hombres trans y hombres cis, por ejemplo, cuando realmente aquí lo plantea es que tú te puedes identificar con alguien independientemente de lo que se te haya asignado cuando has nacido. Muchas veces lo que pasa es que según tu fisiología y tu mentalidad te dicen pues este es un chico. Y luego está como te identificas. Entonces lo que dice es que está bien como para el propio popularismo, pero también que haya una brecha entre las personas cis y las personas trans. Y por eso lo vemos ahora muy bien día entre las mujeres trans y las mujeres cis. ¿El concepto cis lo entiende todo el mundo? No. Yo lo he preguntado. ¿Esta alguna cara? Vale. Se llama una mujer cis, por ejemplo, una persona que ha nacido y se le ha asignado como género. Mujer y se ha mantenido mujer. Sería lo opuesto a trans. Una persona trans es una persona que hace el cambio de hombre a mujer o de mujer a hombre o su escala de intermedios. Y la persona que no cambia se le llama persona cis. O sea, sí. Sí. C-I-S. Sí. Vale. Entonces, la identidad de género. Yo la identidad lo definiría un poco como cómo tú te sientes. Es lo que hace referencia a ti. A yo me identifico con tal. Más independientemente de lo que te digan. Es como tú te sientes. Según mi punto de vista. Entonces, luego, la expresión de género. ¿Alguien se atreve a lanzar lo que podría ser? Es una manera en la que expresan eso que provocadas y que sientes. Es una manera en la que se... Tú lo expresas exteriormente. Ya sea en la crecimenta o en el comportamiento actual, en el movimiento. Cómo tú te referiste. Entonces, ¿no? Lo que hace un hombre no lo hace la mujer. Lo que hace la mujer no le hace. Lo hace o no le afecta. Y luego es la excepción. Con esto me refiero a que los roles de género y el género en sí están atravesados por todo lo demás que conforman nuestra identidad. Como por ejemplo, nuestro estatus social, nuestro estatus económico, nuestra raza. Todo esto atraviesa cómo son nuestros roles de género. Pero no es el mismo el rol de género de una mujer rica que de una mujer pobre. Y al revés. Para... O sea, el rol de género también atraviesa todas nuestras otras características. Y no se pueden desligar. Según mi opinión. No se pueden separar una cosa de otra. Siempre va de la mano. Entonces, para que tengáis así un poco de referente. Se he puesto dos definiciones. Que hablo de las leo, porque a lo mejor de la forma de las leyes. De Judith Butler, que es una teórica feminista muy, muy, muy importante. Que se basa en... Bueno, habla mucho sobre el género. Y del género como una idea muy... A lo mejor ambigua. Pero que no se centra en lo binario. Sino en un comportamiento. Entonces dice... El género es el mecanismo al cual se produce y naturaliza el binarismo de género. O masculino femenino. Pero la estructura misma del mecanismo ofrece espacios para reconstruir y desnaturalizar los términos. Es decir, que ella misma nos dice que... De la forma en que está construido el binarismo de género, también lo podemos desmontar. Porque al final sí somos la sociedad que lo ha creado. Porque no somos la sociedad que lo puede desmontar, ¿no? Y luego dice esta también, que a mí me ha gustado mucho, que dice... El género es performativo. Implica que nadie tiene un género dado desde el inicio. Sino que éste se produce durante una constante cuesta en acto. Es decir, en la repetición cotidiana de las normas de género que nos dicen cómo ser o no ser hombres. O cómo ser o no ser mujeres. Pues lo que hemos dicho en el final, lo construimos con nuestro día a día. Y a veces seguimos unos roles, aunque estemos de acuerdo o no, porque los perpetuamos. Y uno de los sitios donde más perpetuamos estos roles son las aulas. Yo personalmente creo que las aulas son un espacio de transgresión. Y he enfocado mucho esta presentación a lo mejor en las aulas, pero creo que es una cosa que se puede aplicar mucho al día a día en general. Porque al final estos actos cotidianos los hacemos hasta mientras preparamos la sopa y no nos vamos dentro. Entonces no significa que haya que cambiarnos del día a la noche. No significa que los roles no tengan partes positivas o cosas a destacar. Pero sí que tenemos un papel y que tenemos ese poder para desmontar lo que nos han inculcado socialmente. Entonces, ahora os quería hablar un poco de esta teoría que se llama gendered person. Que os voy a repartir alguno con si queréis cogerlo y lo pasáis a mí. Que es como este muñequito de la galleta que se usa muchas veces para explicar un poco cuatro conceptos diferentes. Bueno, en torno al género que muchas veces confundimos o mezclamos y es como para ver más la diferencia. Entonces cuando lo tengáis todos lo explico un poquito. Y si tenéis alguna duda o queréis interrumpir, me interrumpéis. Si no me gusta hablar, pero me gusta no escuchar. Entonces me interrumpéis y me preguntáis lo que queráis. Gracias. 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 Me parece a mí. 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 O sea, lo de la reacción hacia una persona u otra sería más la orientación sexual. Sí, 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 sí. Ah, vale. Te digo que muchas veces el discurso, en general, lo digo aquí, en general se queda ahí. Cuando vamos allá. Sí. Cuando se habla mucho sobre el concepto en torno al género te quedas en la orientación sexual y el género con el que te identificas y ya está. Soy el primero que esta imagen la utiliza y me gusta mucho, pero creo que con la identidad de género, yo en los extremos en lugar de poner mujer y hombre, pondría cis y trans, en el sentido que al final yo creo que es como lo más adecuado dentro de ese concepto, como más es la sensación que tenemos cada uno y cada una dentro de nuestro cuerpo y de nuestros genes, y creo que entonces ahí es como que se haga mejor esa contraposición, la cantidad de género que puede haber en medio, que la que se presenta allí. De esa manera entonces, diferenciaría siempre hombres trans y hombres cis, por ejemplo, cuando realmente aquí lo que plantea es que tú te puedes identificar con alguien independientemente de lo que se te haya asignado cuando has nacido. Muchas veces lo que pasa es que según tu fisiología y tu hospitalidad te dicen pues este eres un chico. Y luego está como te identificas. Entonces entender lo que dices es que está bien como para poner un poco el linearismo, pero también crea una brecha entre las personas cis y las personas trans, y por ejemplo lo vemos ahora muy bien en día, que es de las mujeres trans y las mujeres cis. En contexto, siempre entiende todo el mundo. No, 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 no. Se llama una mujer cis, por ejemplo, una persona que ha nacido desde el asignador como mujer y se ha mantenido mujer. Sería lo opuesto a trans. Una persona trans es una persona que hace el cambio de hombre a mujer, de hombre a hombre, o escala de intermedio, y la persona que no cambia se le llama persona cis. 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 No lo he escuchado. Vale. Entonces, la identidad de género. Yo, la identidad, lo definiría un poco como, ¿cómo tú te sientes? Es lo que hace referencia a ti. A yo me identifico con tal. Más independientemente de lo que te digan, de lo que tal. Es como tú te sientes. Según mi punto de vista. Entonces, luego, la expresión en género. Alguien se debe a lanzar lo que podría ser. Es la manera en la que expresas eso que... Lo que acabas de decir que sientes es la manera que se... Tú lo expresas exteriormente. Ya sea en las vestimentas o en el comportamiento actual, en el movimiento. Cómo tú representas ese sentir. Exacto. Puede ser lo que sientes o no. Quizá, ¿no? O sea, la expresión en género si la ves desde uno mismo. Es como tú expresas. Como tú expresas cómo te sientes y cómo te identificas. Pero tú puedes estar pensando algo que no es lo que sientes. Y luego... Bueno, eso también lee lo que tú estás expresando. Porque a lo mejor yo... Un día me da que vestirme como un chingo 100%. Yo me siento chica. Pero el resto me está leyendo y me está viendo como un chico. La expresión de género, vista desde lo mismo. Es como yo expreso mi género. Pero vista desde fuera es como el resto ven tu género. Muchas veces pasa que leemos a la gente con un género que en realidad no es. Yo digo, ay, qué chico más guapo. A lo mejor una chica, ¿no? Pero como lleva el pelo así, la ropa así, se mueve así. Es un poco como desde fuera vemos la identidad de esa persona. Aunque no la sabemos porque no hemos hablado con esa persona. A mí me llama mucho la atención en temas físicos. Porque hay un tema físico, ¿no? Y hay un tema también de la actitud y tal. Entonces que estén todos metidos en el mismo paquete es muy difícil también, ¿no? O sea, me parece como... No sé... Yo estaco la vida también en este tipo de... Sí, ese interés ya. No sé. Pero te ha ayudado bastante también. Entender cómo funciona. Claro, una persona no binaria no se va a identificar nunca tampoco. ¿Por qué tiene que tener una imagen que tú consideras que es esa? Es que a lo mejor no quiere tener ninguna imagen. Ni la tuya, ni la del otro, ni nada. Esa. Claro, ahí ya estamos encasillando. Justamente que personas no binarias no quieren ese encasillamiento. Ni esa identificación visual. O sea, yo creo... Incluso muchos trans tampoco. ¿Por qué tienen que cambiar? Porque la saciedad así los acepta visualmente. Tú te puedes... Yo me puedo sentir un hombre. O soy un hombre. ¿Por qué tengo que ser una mujer? Porque vaya así. A lo mejor me siento un hombre. Y soy un hombre. ¿No está poniendo un juicio en eso? O sea, porque estamos definiendo que la expresión del género... Y yo creo que no hay un juicio. O cada vez se está rompiendo más ese como... Sentimiento de si tienes que vestirte como mujer. Si te sientes como mujer. O tienes que operarte. Que es que te sientes con un género diferente a tu conocimiento. Yo creo que... Bueno, dependiendo también de... Si hablases con un trans ya verás como no pensaría igual. No, sí sé. Estoy diciendo como las cosas que yo diga que se tengan buena. Solo que expresión del género es como la manera que vas a expresar lo que sea que quieres expresar. Ya sea que se condiga con tu identidad o no tu identidad. Claro, pero eso lo marcamos la sociedad. No la persona. A lo mejor esa persona no querría este tipo de estructura social. No hay una intencionalidad. O sea, una cosa es expresarse. Porque tú te quieres expresar y otra cosa es que te venga. Claro. Hay gente que tiene músculos. Hay gente que no quiere tener músculos. Hay gente que... O sea... ¿No? Y tampoco está en otros parámetros. Pero yo creo que estamos hablando desde... ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cómo la contemplamos? La que no se contempla. ¿Estamos hablando desde el individuo o desde la sociedad acá? Cuando te hacen la pregunta. Desde las dos. Porque al final un individuo siempre está en la sociedad. O sea, yo creo que por eso la situación de expresión de género genera mucha polémica. Porque al final, en gran parte, la expresión de género es el juicio que habíamos el resto sobre cómo te vemos así. Entonces, eso es donde se genera mucho conflicto. Porque ahí es donde salen las exigencias que decíamos antes de las construcciones sociales de... Eres una chica porque te estás vestiendo así. Y eso lo decimos el resto. No la misma persona. Esa persona a lo mejor está expresa mi masculinidad, pero desde el ponerme una falda. Y no pasa nada. Y somos nosotros desde fuera que decimos, no, llevas una falda, eres una chica. O muchas veces también, en la expresión de género, hay personas trans que dicen, bueno, es que para que la gente entienda, no tienen que ser una mujer. Me tengo que vestir de rosa pintando los labios. Y muchas veces también viene de esta presión de fuera de... Para que aceptemos tu género, tienes que expresarlo así, ¿no? Hasta le hace un poquito el conflicto. Entonces, luego, el sexo biológico. Yo creo que es el más sencillo de entender. Es cuando naces y de tenerse un chico o una chica, porque tienes estos cromosomas, estas hormonas, estos genitales... Es como el más básico, que es el que normalmente asociamos siempre a la identidad de género. Y luego, la organización sexual, que es la atracción que sientes por otras personas. Y este, a mí me hace mucha gracia, porque se basa... O sea, las palabras que usamos para definirlo como hetero, bisexual, homosexual, se basan desde tu propia identidad y la identidad del otro. O sea, si a una mujer le gusta a un chico, es heterosexual. Si a un chico le gusta a un chico, es heterosexual. O sea, se basa desde nuestra propia identidad y de la OCA. Y luego que hay también un conflicto, que es que qué pasa con la gente que no se siente ni chico ni chica, sino una persona que no encaja dentro de los términos binarios, hombre y mujer. Entonces, no tienen un término para definir cómo es su orientación sexual. Porque, a lo mejor, una persona no binaria me diría, soy del sexuador porque me gusta un chico. Porque yo no me identifico como mujer. Me identifico como una persona que no encaja dentro de estos dos polos. Entonces, bueno, yo tengo un juego muy pequeñito, muy breve, que se llama el semáforo o barómetro. Lo parece muy divertido y muy útil para expresar un poco cómo se ven estos polos opuestos y cómo en realidad no son blancos y negros. Sino que hay una escala de color en medio que rompe un poco con lo tradicional que tenemos. Este aprendido de que son de mujer, blanco, negro, distra, tal, tal, tal. Entonces, me gustaría que ahora tenéis que levantar la mano o bajar la mano. Levantar la mano la gente que sienta que se viste como un chico, cien por cien como un chico, y base la mano quien sienta que se vista cien por cien como una chica. Ahora, si lo hagas... Arriba, si te vistes cien por cien como un chico. Y abajo, si te vistes cien por cien como una chica. Entendiendo como una chica con pal, la brisa, es un género. Y la verdad. Y la mano no va a pasar en medio, y la mano no va a pasar en medio. Y la mano no va a pasar en medio, y la mano no va a pasar en medio. Claro, ¿qué pasa? Poca gente pondría la mano arriba. Hay mucho mal en medio, ¿no? Claro. Porque en esta expresión del género no siempre va a ser cien por cien por cien masculina, aunque yo me identifique con una mujer, yo puedo decir que yo hay días que me he visto como lo que socialmente partiría más un chico, y los días más como una chica. Es un espectro. Y lo mismo pasaría si yo salgo de la masculinidad y la feminidad. Que me diga que cien por cien masculino, la mano arriba y cien por cien femenina de... Que el rollo este va a ser... Que quien se vista de chica, que va a ser rojo, saben... Es que... Ya está muy dentista de un color con la chica. Claro, estoy siguiendo lo que sería el constructo social de lo que tiene que hacer una mujer, o claro, no es lo que yo pienso hablar, pienso que cada uno habla lo tiene, a cada uno se sienta más cómodo sigo siguiendo los estándares sociales de lo que hay que decir es todo por los genitales es todo por los apelites perdón bueno, no sé, es un juego que a mí me gusta mucho porque creo que el identificar movimiento en realidad no es algo tan grande o tan negro sino que incluso las personas que a lo mejor nos sentimos muy seguras con nuestra identidad nos damos cuenta de que no estamos a tiempos bien con nada sino que es un espectro y que es una brilla cada día porque puedes tener épocas donde te sientas más hacia otro lado, hacia otro lo mismo pasa con la identidad sexual con la identidad de género y hasta con el sexo biológico porque muchas veces se habla de que el sexo biológico también viene por las hormonas que pasa con la gente que se está empezando a hormonar cuando hace un tránsito para cambiar el género claro, aquí ya estás empezando a cambiar cosas que se consideran biológicas que no se cambian y que ya vienen de nacimiento pero cuando te empiezas a tomar testosterona empiezas a cambiar tu sistema hormonal entonces ahí ya también empiezas a cambiar un poco el sexo biológico y a lo mejor no queda tan claro como se ha creído siempre pero de que no, no, porque tú de sexo sigues siendo una chica o sea, a lo mejor no tanto y luego también hay las personas intersexuales es que nos pensamos mucho que naces A o B y hay un montón de gente que nace con unas características que no son definidas que encuentren como lo que tenemos que es un chico o una chica y muchas veces también es lo típico que cuando nacen operan y demás pero que sigues teniendo un sistema hormonal y demás que se encuentra en el espejo entonces vale os voy a hablar de un tema que es un poco polémico que es el lenguaje inclusivo es un poco bastante polémico pero a mí me gusta mucho me gusta muchísimo porque creo que al final el lenguaje es una de las formas más claras que tenemos en la sociedad de influir y de ser influenciado os he hablado un poco del lenguaje de la lengua pero que sepáis también que el lenguaje también son las imágenes y vídeos y demás yo he hablado sobre la lengua pero bueno hay diferentes recursos para usar un lenguaje inclusivo yo creo que es importante el lenguaje inclusivo porque es una forma de hacer entender quién está dentro y quién está fuera un poco es lo típico que hemos sido siempre de todos los chicos las chicas las dejas fuera o esas chicas las dejas fuera ¿no? creo que al final la forma de comunicarse es lo que mueve un poco quién somos y lo que hacemos y por eso yo personalmente creo que es muy importante el lenguaje inclusivo porque creo que todo el mundo tiene que estar dentro de este lenguaje de esta comunicación entonces diferentes recursos y estrategias hay la E final que es lo típico de niñes que seguro que lo habéis escuchado y esto genera muchísima polémica porque saca a reducir un poco el discurso de si la lengua es descriptiva es decir que describe lo que hacemos o como hablamos la sociedad o prescriptiva que quiere decir que primero se cambia lo que sería el diccionario y luego nosotros cambiamos la forma de hablar entonces aquí hay mucha polémica las lingüistas no les entusiasma mucho la E final pero bueno si os escucháis en este debate escuchad porque los argumentos son muy interesantes también de las personas lingüistas que tienen argumentos muy sólidos que te convencen de verdad pero yo sigo pensando que este le cae mucho en la finalidad otra vez en chico o chica le das importancia a que sea un chico o una chica quien esté escuchando esto yo creo que es más importante que la gente escuche que no quien está escuchando quiero decir que al final lo que importa es quien hace el acto o quien recibe el acto no el género que tiene esa persona y luego hay los genéricos hay un montón más pero yo les voy a hablar de los genéricos porque son los que yo personalmente intento usar se me escapan muchos o sea ahí estáis a ver que yo según que hablo el masculino que venimos toda la presentación pero estos son eso parece una cosa de lengua ahora creo que lo digo son los que yo creo que es más también sencillo de ir integrando un poquito a nuestro día a día y con todos los sustantivos colectivos abstractos como autoría profesorado que muchas veces no somos conscientes y hay palabras así que son muy fáciles de integrar también luego colectivos como clase es decir niños, niñas tal clase hacemos tal los discípulos como persona esto queda un poco feo cuando haces palabras o sea frases porque alargan mucho las frases cuando dices la persona que tal tal pero también te abras mucho tener que marcar el género a la hora de hablar luego las palabras de género común como estudiante o periodista que es verdad que con el artículo les marcas el género pero si te comes el artículo en algunas frases también queda bien ya son palabras que son neutras de por sí luego a las perifrasis como equipo investigador que también alargan un poco más las frases pero también te ahorras tener que marcar el género a quien le estás hablando y luego los pronombres del género sin marca de género como quién todo el mundo cada cualquiera que también sé que hay una falta enorme ahí soy muy consciente si alguien la ve lo sé no ha pasado como por ejemplo quién y el todo el mundo yo los uso muchísimo sobre todo el mundo en catalán más porque yo hablo siempre en catalán y es al tutón y se me hace muy fácil en mi decir bueno no sé pues todo el mundo ha demostrado entonces mi idea era plantearos un pequeño ejercicio que otra vez parece una clase de lengua pero pues son unas frases que creo que se usan muy al diario y están enfocadas otra vez un poco a las clases pero que también se pueden usar todo el mundo y mi idea es que vosotros sustituyáis lo que está en negleta lo que está destacado para construir una frase que quede neutra bueno neutra o donde el género no salga a repetir primero chicos la peña la peña no salga a repetir yo no salga a repetir no salga a repetir no salga a repetir pero no salga a repetir eso no salga a repetir lo que está diciendo En realidad los niños también se sienten muy identificados porque es su clase. Los asistentes acaban de utilizar. Las personas que existieran. El público. Y las que quieran. ¿Vengan a la vici? Los caballitos de maestro. si no traes la autorización los imperativos también sirven mucho para eliminar los animales las clases con animales los loros salimos pero sería como sería como conejes salimos los caballitos de mar vale, vale, vale me caigo me caigo sí, sí mejor salimos al patrullo pues chicos, chicas salimos al patrullo chiquis, chiquis chiquis ajá es lo mismo también quien nos organiza o tenemos que organizarnos me encanta el patrullo sí, la cual nos organiza bueno, hay muchísimas alternativas es verdad que estás hablando de dando clase o de hacer un taller muchas veces no te vienen a la mente pero poco a poco hay algunas que yo creo que se pueden ir metiendo y que al final el lenguaje es un hábito como nosotros hablamos es un hábito igual que nos hemos acostumbrado a decir ok que antes como se decía porque no lo han dicho ok en su vida pues a lo mejor también nos podemos ir acostumbrando a meter algunas de estas palabras que parece que no tenga importancia pero a lo mejor sí que la tiene porque para qué necesitas decir que salgan los chicos al patio cuando salimos al patio y es lo mismo pero repito es un tema muy polémico y yo creo que también hay la otra parte de la opinión que también es muy válida que también hay que escucharla pero yo os invito a que se desvanezca incluso es un menú ¿qué estás diciendo? la verdad es que con los genéricos yo te he presentado más porque están es aceptado ¿no? hay un cliente que es también por un genérico que un masculino genérico porque es que también se usa en la resolución la E no es aceptada por la RAE y hace pinta de que no te va a afectar en muchísimo tiempo pero luego también sale el debate este de bueno pues a lo mejor no lo puedo usar en un sitio muy formal porque pues también hay normas lingüísticas y también están por algo ¿no? pero se puede claro dependiendo de dónde no hace falta yo creo sufrir o hay falta perder algo por ser inclusivo entonces luego sí que es verdad que la mayoría de cosas que se consiguen se han traducido un poco las normas pero yo creo que es importante que podamos compaginar las dos cosas ¿no? al final si te estás jugando pues un TFN aunque por mucho que quieras en el marco inclusivo hay otras estrategias que puedes usar que te las van a aceptar que son igual de válidas pero bueno sí que lo de la E es un melón muy grande de hecho es una es un que usar este lenguaje genérico que te lo trabajas mucho haciendo todas las naciones o que es un TFN porque hay muchas estrategias como tú dices ¿no? y lo vas entrenando a base de hacer todas las naciones a base de hacer TFN al final lo acabas usando en la lengua rotada claro también lo de la S un poco lo que decía si crees que el diccionario tiene que cambiar en base a lo que usamos la gente o es al revés que cambiamos nuestro horario y más en lo que dices desde el diccionario y ahí es donde sale el gran debate de que mucha gente que es lingüista les piensa que el diccionario es la norma que tenemos que seguir y hay un sector de gente que dice bueno a lo mejor nosotros tenemos que crear esta norma según lo que usamos también a veces cuando surge este tema así que es cierto que parece soy consciente de que a lo mejor hay un campo de niebla al respecto con lo que estamos hablando pero también es que este lenguaje inclusivo viene bien no solamente para despejar esta realidad y para transformar esta sociedad sino que también hay gente por ejemplo que es muy literal en cuanto al lenguaje y necesita o sea esta palabra inclusiva va más allá del género también hay gente que a veces es muy literal con el mensaje que le está dando y dice chicos vamos al patio y la chica a veces no va a salir al patio por sus condiciones personales no es lo que quiero decir hay gente que no tiene solo que ver con el género sino que también tiene una situación personal sí es que la ventaja es que no solo recoge el género sino que el lenguaje inclusive recoge a todo el mundo porque estás usando en todo el mundo no unos o otros o ellas o ellos yo creo que esa es la gran ventaja me parece una estrategia muy útil y fácil de ir incorporando poco a poco a lo mejor parte algo sutil y que no tiene efecto yo personalmente creo que sí pero se pido que cada uno y decida si le parece o no lo más adecuado y bueno frente a la E creo que algo que está pasando es que nos está utilizando o está evolucionando y que no se utiliza para que para que para la sociedad sino para unas identidades que salen del mentalismo entonces ya estamos o sea yo lo que pasa es como los niños las niñas y las niñas entonces ya vamos triplicando y creo que es un poco hacia donde está yendo la E más que para que y al final también estás categorizando un tercer género y se nos vuelve a olvidar que es un espectro que no hay un A, B y C y es verdad que se usa mucho muchas veces para las personas no binarias y también se está usando como categoría y a lo mejor también es verdad que sale el debate de que las personas no binarias necesitan un poco encontrar identificación en algo y si no la encuentran en los genéricos porque no se usan pues se han acogido un poco hasta el final pero pero sí que es verdad que se está haciendo un A, B y C desde todo claro si en lugar de decir chicos, chicas, chiques solo usas el chiques ya entra todo pero en el momento que dice claro es espantado pero en esa batalla que no se utilice y es como vale no se utiliza pero también que que las personas que no se sienten identificadas con otras maneras también vean que existen a través del lenguaje y al final también entonces desde el principio quitarle un poco de importancia a quien hace ese acto quien recibe ese acto sino al acto en sí lo que manda que sea un chico o una chica que se haga al patio lo importante es que su hora de salir al patio y tiene que salir al patio ¿no? vale entonces ahora tenía una pequeña actividad que se trata de reproducir el cuerpo de la cabecita rama tenemos aquí el guión y bueno son seis personas que tienen que hacer la obra y el resto haremos un poco de bobina por cierto haremos un poco de bobina y cada vez que veamos una expresión que creemos que está marcada por el pelo pues no sé qué preferís aplaudir o hacer un ruido lo que queráis por ejemplo y luego eso y también con los estereotipos que veamos que evidentemente la bonita de los pocos ¿qué versión es? ¿de verdad? sí, sí es la versión de había una vez una niña tal ¿cómo acaba? no, pero ¿cómo acaba? pues a ver ya no la toqué es todo un temazo en el cuento popular es un tema es un temazo este es para niños este es en plan venga voy a tener pero es que el cuento que nos han transmitido tanto el leñador que rajal como tal y cual ese ya está adulterado porque al final el cuento real real no, no, no el cuento real capelucita ella misma lo que pasa es que el desconocido es la que se salva por sí sola porque es una persona inteligente lo que pasa eso es el cuento popular de verdad lo que pasa es que luego se dice bueno el cuento popular es un temazo porque se están transmitiendo una serie de valores y de símbolos que hemos perdido que no sabemos lo que significa y lo vamos analizando y poniéndole cosas entonces eso es un temazo que a lo mejor habría que habría que y lo que sea me hizo un inciso para compartirlo más que nada justamente ayer lo compartí contigo yo sí que hay veces que me sorprendo un poco porque yo tengo tres hijos y los educo de una manera intento dentro de que yo soy soy una persona heteronormativa cis, ¿vale?, pero realmente mis hijos no tienen por qué serlo y les educo de la manera para que lo sean. Entonces, yo el otro día, bueno, yo he hecho justamente un espectáculo que trabaja todo o intentamos hacer una performance de todo esto porque tengo un primo trans y entonces he vivido y he crecido con él y he aprendido a justamente lo que hablábamos, de que ellos no... él está aquí en esta conversación y probablemente o para la conversación o se pira, simplemente. Y tengo amigos o amigas o amigues no binarios que es lo mismo. Entonces, yo me callo, hablo con ellos y aprendo y aprendo y digo, ¿y qué les digo yo si no puedo decirles? Depende de cosas, ¿no? Pero luego también hay otra parte heteropatarcal que existe todavía hoy en día y que sin querer permitimos en los centros. Yo soy artista, pero yo, por ejemplo, veo a los niños de algunos coles que cantan Don Federico, Matoa, su mujer. Y esto lo tengo grabado en un audio de antes de ayer. Y yo digo, ¿cómo un profe o algún monitor de colegio da igual que todavía permita esas canciones y no analicen a un niño? Da igual que tenga 3, 4, 5, 6 años. Simplemente decirle a un niño, ¿tú estás escuchando lo que estás cantando, una niña? El Federico, imagínate que es tu padre y la que mata es tu madre. Ya está, se ha acabado la historia. O sea, no se puede permitir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía hoy por hoy se canta en los coles. Y en los coles nuestros. O sea, bueno, yo como vivía unos cuantos, pues... Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, ya que has dicho otra realidad es, a mí hay una cosa personalmente que me intercela, que por ejemplo, cuando sale de orientación sexual, a mí siento que cada vez me molesta más, también por lo que leo, por salud de psicología climática, etcétera. A mí, por ejemplo, cada vez me siento más cómodo cuando sale de orientación afectiva y cuando sale de personas homoafectivas, por el sentido de que al final yo no soy solamente un sexual, yo no tengo una atracción sexual, yo me enamoro de una persona y tengo una relación de amor con esa persona y soy afectivo con ella. Entonces, a mí también cada es colectivo y cada persona tiene una sensibilidad concreta, entiendo, y bueno, a mí, evidentemente lo acepto socialmente, pero es una parte de mí que interiormente me rechina, ¿no? O sea, hay como que se siente en cierto modo incómoda cuando se encuentra con este tipo de términos. Pero a mí, pues eso es lo que decía abajo con Laya, ¿no? Es el lenguaje cuesta mucho cambiarlo y yo soy el primero que a mí me cuesta mucho cambiar en ocasiones o no estoy perfecto todo el rato, no serlo, pues seguiré aprendiendo día a día. Pero es una cosa que tiene que tener consciente, ¿no? A mí, personalmente, sí me gusta tener consciente en cuanto a aprender, como dices tú, de escuchar a la gente que, como se siente cómoda y que yo, o sea, pues es una cosa de dos, como decía también, ¿no? Pero el lenguaje es tanto como yo me quiera comunicar, como la persona que lo está escuchando reciba ese mensaje y puede que yo me comunique con toda la percepción del mundo y aún así lo estoy haciendo mal para esa persona. Pero bueno. Yo, este, genial, lo que vamos a proteger es totalmente así. Y el tema es, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo habría que hacerlo? Pero también estaría trabajando más en los más realidades, ¿no? Porque es que es que es así. ¿Sabes lo que pasa? Eh, yo soy mujer de secundaria también. Es que si estás con eso, te digo que no es la clase, ¿eh? Con las partes, todo, todo, todo. O sea, escuchas la clase, entra, ¿vale? Y te acuerdas de que te acuerdas a los chavales porque te acuerdas más currón, ¿no? Pero es así, de verdad, que yo lo he intentado y al final, dices, no sé vosotros, pero es todo el rato, intentes hacer los chavales, pero no puedes hacerlo todo, ni tú solo. O sea, y estás súper, súper y solo, ¿verdad? Y es que es que hay que reivindicar, mira, tío, como hoy te he visto con esto, o sea, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, chico, por favor, te va a la madre. Bueno, no sé por eso, bueno. Perdón, pero bueno, yo, que es que quedábamos tan fuertes, aquí se está en el trato de peligro cuando su mujer, es decir, las motomamis son motomamis, sin positivo es negativo, pero son motomamis, implica algo, es lo que quiero decir. Claro, claro. Perdón, Rosalía, sin decir, es una cosa de hace un medio año, ni un año, pues, una canción de Rosalía, mis interpeladas, mujeres, que me siento como empoderamiento, pues, mi madre en jardines y no, a lo mejor no son niños. Bueno, que se refiere a un genérico y todo. Claro, pero esto es, por ejemplo, a mí me pasa, lo que hablábamos, o sea, hace unos años, yo estudiaba en un conservatorio, ¿no?, en el conservatorio de Barcelona y mayoritariamente los profesores o las profesoras hablaban en femenino, porque habitualmente o estereotipadamente hay siempre más bailarinas que bailarines. Entonces, los chicos que estudiaban con nosotras estaban acostumbrados a escuchar que se hablaban femenino. Ahora que todo el mundo habla en femenino para quedar bien, pues ellos, los bailarines de danza, exigen sus chicas y chico, porque a lo mejor solo hay uno en la clase. Entonces, claro, entonces, ahí ellos también se han empoderado, que también tienen su derecho. Llevas bailarinas, vamos, al teatro. Y entonces los bailarines pueden decir, pues yo no me muevo. Y se han movido, porque como no iban a llamarles nunca como bailarines. Ahora, las niñas, cuando tú dices chicos, no se mueven. Y dicen, ¿y nosotras? ¿Sabes? Porque al final, pues, bueno, son inteligentes también, piensan en que también necesitan su forma de que les llamen, ¿no? Es una tontería, pero a nosotros en la danza nos ha pasado mucho. Que yo, ahora en mi clase tengo un chico, y entonces siempre digo, chico, y vosotras. Pero un poco así, como diciendo ahora, aguantarles. Que llevan toda la vida siendo una más. Eso pasa mucho también, por ejemplo, en el ámbito de suma enfermería. Yo digo mucho a las enfermeras, ¿no? Cada vez más hay enfermeros que dicen, oye, ¿sabes qué pasa? Que si estamos usando aquí el genérico femenino, no porque estamos reivindicando el genérico femenino, sino porque asumimos que esto es una cosa de chica. Es diferente cuando tú usas el genérico femenino porque quieres reivindicado, que cuando lo usas porque siempre son enfermeras. Y ahí es donde sale la polémica de en sitios masculinizados, la gente, oye, ¿y las chicas qué? Y en sitios que ya se asume que es de chica, los chicos dicen, oye, pues, aquí tampoco. Porque tampoco es verdad. Y también es tan mal que esperamos que la danza es solo para chicas, o la enfermería es solo para chicas. O los bombeos, chicos, y así como... ¿Quieres un chorado? ¿Pero es que estás lejos? Claro. ¿Cuál es el que más se está así? ¿Cuál es el que más se está así? ¿Cuál es el que más se está así? Las maestras son chicas, ¿no? Las maestras son chicas, ¿no? Las maestras son chicas, ¿no? Pero es que está entre... Yo quiero ser una de serio. ¿Pero si las chicas... Yo creo que nunca he escuchado un ya ser enfermero. Claro. Porque no... ¿Has escuchado? ¿Pero si las chicas... ¿Ya? Vale, entonces, venga. ¿Crees que realmente te condiciona el que un chico no quiera ser maestro porque todas son chicas? ¿No piensas? Sí, pues, a mí, no sé. Yo creo que no es tanto que un chico no quiera ser maestro porque canta con chicas, sino que ya no se te pasa tanto por la cabeza porque tienes un sentido. No, no... No es que tú pienses y digas, vale, esto es una cosa de chicas, sino que, como siempre has visto, más maestras que maestros, es muy ya que fijas más en otras profesiones donde te ves más representado. Ahora mismo tienes que ser abanida. ¿Vale? Ya, ya, es que no... Y estás entrando en un terreno de hombres. No, sí, te ves, me quedo aquí, te ves vestir en un terreno de hombres porque soy abanida, ¿eh? Claro. No, 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 no. Y tú digas, ya estás determinándote y posicionándote en vez de decir, ah, pues me ha dedicado a la mañitería. A mí no me habría importado ser bombera. Imagínate que me hubiera tenido esa capacidad física, la mamá pequeña, y ahora, imagínate, yo policía, o sea, no me encantaría, ¿no? Yo cuando tuviera carrera, yo me visitar, ¿te lo ponía en mis gases? Eran todos chicos, no me quedamos dos chicas, ¿te lo ponía yo? Con el nubia, la mujer. A mí no me... O sea, yo sabía que, en esa especialidad, suele haber más chicos que chicas, sino que hay gente que, como no te he representado, pues a lo mejor ni te lo ponías. Pero yo creo que, en general, también, depende del carácter, pero sí. Yo sabía que... Patrón. Claro. ¿Sabes lo que es la persona que asiste al parque? Claro. ¿Qué es la persona que reacente? El que acompaña, el que acompaña al parque. ¿Se está mirando? Matri, es matrona. Sí, es matrona. Matrona. ¿Y no sube, Marco? No hay matrona de chichos, a ver. No sube. Y... ¿Es un pasivo? De hecho, vas al centro de salud y está el cartelito de matrona. Sí, y yo, con la asistencia de mis partos, eran matrones. Pero yo iba a la matrona. Qué fuerte. Y eran chicos. ¿Hay algunos sitios de poder que no? Los programadores, que programan los teatros, casi todos contigo. Patrona. Luego, cuando vas a dar un curso de teatro, casi todos son mujeres, cuando hay un director, no hay hinchas directores, sí que van a bien. Porque también un cambio de, cuando yo empecé, brutal. Sí que ha habido un cambio brutal. Parece que no, pero sí que lo ha habido. Pero luego, tampoco ha sido un cambio. Es un cambio, es que es una cosa rara. Es un cambio en algunos, es como si un día lo partieras y en algunos sitios ha habido un cambio, en otro ha habido un retraso. En otro, o sea, que no es para todo, hay un cambio y hay un cambio en todo. Hay un cambio más en un sitio, el otro está aquí. Y de pronto, por contestar a que se quiere una igualdad, pues sale un tipo que dice, no, nosotros somos hombres, no vamos a perder. O sea, que no es un cambio, es un cambio... Ascalones. Ascalones, o raro, así, no sé. Eso, como era, yo no sé, el hombre tiene el rol de jefe, y de estar arriba, y la mujer tiene el rol de cuidarla, y también la mujer tiene el rol de asociación, y de esa propia actividad. ¿Qué pasa? En lo educativo, en los estudios, la mujer estudia mucho más, ¿vale? Y es como más especial, pero porque es más competente, ¿vale? Es acostumbrada a lo que es que estudia. ¿Vale? Entonces, estudia muchas más, pero no llegan puestos de actitudes, sino llegan puestos de cuidados, de sensibilidad, y todo eso. ¿De su actividad? Eso, hay estudios que lo... Bueno, el acuerzo de autólogo ha salido del estudio hace dos años, que dice que las mujeres que consiguen llegar a los de Galapos, hay muchos más hombres que mujeres, pero las mujeres que consiguen, lo consiguen con cinco veces más estudios que los hombres que han conseguido su puesto. Y es como puede ser, si hay tantas mujeres que tienen este recorrido enorme, pues que no es una cosa que ha quedado recuperada. Cinco veces más estudios, como cinco niveles más superiores, que los hombres que llegan a los de Galapos. Los chicos estudian menos, pero siguen a llegar a los dos. Las chicas estudian más, son más obedientes, son más esfuerzos y querían dar enfermería, ser maestros, ser profesores, mirados, sentimientos, etc. Yo creo que hay que decir, ¿habéis comentado bien un poco los errores familiares que tenemos todavía en casa? Gracias. 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 Increíble. 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 Pero yo hasta el momento, yo hasta el momento, yo solamente conocía a Clara Schumann. Ya está. ¿Sabes? No, no, claro. Y porque te dio por decir, oye, es que las mujeres no sabían escribir o no, 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 no sé. O sea, no eran. Músicos, no eran genias. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Claro. Está saliendo mucho. Bueno, es lo que va a decir. Exacto. Vete a saber qué habrá un puesto de ellos. Pero a mí no tenía algo que no... Es lo que digo, que no la afirmaban. Pero la música... Hay mucho. Sí, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, lo de oro. Sí, lo de oro. Bueno, qué vida. Pero yo en mi tutoría que ella no trae esa. Que un curso, con una dinamita que era, ¿qué quiere ser el mayor? ¿Qué quiere ser el mayor? Es el mayor. Y lo escribía. Y... Vale. Ahora, si fueras el género cultural, ¿qué querías ser el mayor? ¿Y variaba? Y no variaba tanto. ¡Ah! Y no variaba tanto. O sea, con esos estudios que tengo, lo puedo ver en ciertos ámbitos. Lo que los cuento sí que condujo con ello porque lo entiendo así, pero luego en clase, ¿estás preguntando concretamente el segundo, qué? No, pero así. Era igual. Lo que había sido bien, ¿no? Claro. O sea... Yo también creo que al final hay una parte en la que evidentemente afecta a la identidad. Y yo creo que al final, dentro de todo esto, a ver si explico bien con esto. Creo que todo tipo de roles, todo tipo de ejemplos, al final lo bueno es que haya más variedad, más visibilidad en todos los aspectos para que se estén identificados con cosas. Al final, de los tres a los seis años hay hombres, o sea, bueno, porque se ve psicología, al final ellos tienen un momento muy fuerte de identificarse como hombre, como mujer, porque se posicionan, porque se ayudan en su identidad personal. Entonces, claro, eso es... La cosa es como qué ejemplos le damos y cómo queremos que se identifiquen como hombre, con la naturaleza rosa o como que todos los jóvenes pueden ser para uno y para otro, y que no es eso ser hombre mujer. O sea, la pregunta al final es eso, que es que es que no es ser hombre mujer. Claro. Que es femenino y es masculino. A ver, eso me mata. Sí, además, que sigamos definiendo las cosas. Casi yo no lo sé. Es femenino, masculino, para saber que es femenino y masculino. O sea, es como que no... Sigue explotándome en la cabeza, digo, pues, no sé, no sé, está... Estamos un poco fuera. Si seguimos en esos ámbitos, no vamos a conseguir nada, yo creo. Porque eso lo usamos para... Para comunicarnos. Para podernos auto-identificarnos dentro de la seguridad en que estamos. Claro, pero... ¿Por qué tengo que identificarme en ese sentido como femenino y masculino? Porque son estructuras, es decir, son momentos. Ahora ya digo que si ponemos el uno y el dos, y ahora lo que estamos haciendo son el tres, ¿no? El medio. ¿Qué pasa con el uno y el dos? El femenino y masculino es para los demás, no para ti. ¿Eh? El femenino y masculino es para los demás, no para ti, ese es el problema. ¿Por qué me tengo que seguir definiendo un femenino y un masculino? Que soy más musculosa eres más masculina. Que si vas con esta ropa eres más femenina. ¿Por qué llevar esa ropa más femenina ser más femenino? Pero eso hay que explicarlo poco a poco. Claro, hay que ir... Ya, pero es como... Al final todas las personas tenemos el sentimiento del que necesitamos. Ser identificados y ser reconocidos, ¿no? Porque si no eres reconocido por nadie, ¿quién eres? ¿No? Por eso tenemos un nombre propio. Claro. Entonces desde... Pero ya tenemos una etiqueta desde el principio. Desde hace siglos, 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 una de las formas de la explicación más clara que existe en la sociedad es el femenino. Entonces la idea sería... ¿Cuál es el libro? 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 Claro, claro. Como nos estamos quedando por aquí un poco con este tiempo, nos vamos a saltar la pregunta ropa por él, un ejercicio que yo creo que es más interesante. Entonces, os vamos a repartir unos poemas muy bonitos que son... Cada persona le va a tocar muy diferente. Que son sobre... Bueno, personas que han escrito desde si es feminidad o su masculinidad, su identidad y cómo la sienten. Entonces mi idea es que cada uno que tengáis uno lo podáis leer, que os escribáis algo partiendo de vuestra feminidad, masculinidad o vuestra identidad. Quien quiera lo comparte, quien no. No hace falta que lo comparta. Quien quiera lo hace en forma de sociedad, quien no. Pues no. Es un poco libre de que hagáis eso. Entonces, mientras... El baño es el... Sí. 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 Entonces, mientras os lo repartís, os explico rápido dos cositas. Que en el tema de estrategias, yo creo que hay muchas estrategias para abordar el tema de la responsabilidad, de la neutralidad, de confrontar este reto de género. Una es el juego de parómetro que se he enseñado desde levantar la mano, que a veces no sé dónde ponerme. Luego, la separación. Nosotros les queremos que salgan grupos mixtos, porque los niños, la verdad es que se tienen que separarse chico-chica. Entonces, en vez de coger y hacer niño, niña, 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 pues separa a los niños por el color de la ropa que llevan, ¿no? Quien lleve colores cálidos, hace un grupo. Quien lleve colores de invierno hace otro grupo. Por gustos personales, aquí les hemos traído el gimnasio, con sociogramas y demás. Luego, cuando tengamos la sesión, si queréis, pues, bueno, vamos a hacer una posta en común de tres necesitas que tengáis, lo que se tenga en la mente. ¿Qué es lo que se tenga en la mente? ¿Qué es lo que tú quieras? Lo que tú quieras. Y antes de que entramos con este ejercicio, que luego ya se cierra como más, yo os quería enseñar que, aunque son difíciles de encontrar a veces, aunque creemos que no hay muchos, existen muchos recursos a los que recurrir. cuando quieres informarte del tema, cuando quieres tener materiales, aquí os he puesto algunas guías que hay, y luego hay la de Mindpick, que en realidad es una antigracista, pero también tiene un componente feminista que es muy interesante, como para quienes, que hay material que se puede buscar, que se puede encontrar, y he puesto un libro, que es el de Enseñar a Transredir, de Berhux, que si os gusta leer, es un libro maravilloso, no trata sobre la identidad, trata de muchísimas cosas, pero como de cómo enseñar desde Transredir lo que socialmente está establecido. Es un libro muy fácil de leer porque esta mujer escribía para todo el mundo, era una mujer que fue analfabeta, que tenía familia analfabeta, se formó luego muy rápido y muy bien, pero escribía, no es un libro con palabras que no se entiende, es un libro que se lee muy fácil, entonces lo recomiendo. Y luego hay otro que se llama Transsexualidades, que es de Raquel, ahora no va a saber el nombre, bueno, luego si alguien tiene curiosidad se lo digo, es un libro que la mitad son páginas blancas, que es teoría, la otra mitad son páginas naranjas y son ejercicios para hacer en clase sobre las transsexualidades o las no binariedades y demás, que también es mucho lo que va a dar, más o menos de la autora. Raquel Platero. Sí, este, y es muy chulo, este sí que la parte teoría tiene más palabras, pero luego hay... Raquel Platero, transexualidades. Transexualidades, no hay nada más. Y la segunda parte es todo el libro, para eso, para eso, para eso, para eso, para eso. El libro que ha dicho antes que no estaba escrito, ¿no era? ¿Puedes poner un segundo atrás para mí? Sí. Gracias. 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 Gracias.